¿Qué pasa colegas? Bienvenidos una vez más a mi huerto de bonsais. Todavía me queda por trasplantar algunos plantones, me queda por trasplantar algunos olmos chinos que no pude trasplantar no medio tiempo en el vídeo anterior. Me queda también un olmo chino por ahí que es de los típicos comerciales estilo moyogi, los que hacen una S, una curva así como una culebra. Y quería ver qué tal se ve engordado en suelo, qué tal se comporta. Y bueno, estará interesante. Además, los que me quedan, que están allá al fondo, son granados nechikan. No se han dado muy bien, seguramente esa zona es un poco menos fértil. Pero bueno, está interesante, tengo mucho interés en cómo habrá reaccionado porque la mayoría de ellos les hice a codos de raíz, ya que estaban fatal de raíces y la única fórmula que se me ocurrió para no cargármelos en el primer trasplante fue hacer a codos de raíz. Me parece muy interesante y quiero ver qué tal estará. Perdonad el error, me falló la memoria. No fueron los plantones de granado, sino los de olmo, los que les hice a codos de raíz. Este es un ejemplo de ello. Eran todos más o menos así. Y les hice a codos de raíz a la mayoría de ellos. Como veis, me he puesto botas. Solo las uso en ocasiones especiales y clavar la pala es una de ellas. Las sandalias con suela fina me hacen polvo a los pies para esto. Le voy a cortar un poco las ramas porque ya me están molestando. Este es el olmo chino moyogi comercial, que no lo he dicho. Y bueno, a ver qué tal se ha dado. De momento ha engrosado bastante. Creo que los casos de hoy son muy interesantes. Creo que merece la pena estudiarlos en detalle. Así que me los voy a traer uno a uno para verlos un poco mejor y trabajarles el nebari mostrándolo en detalle. Este es el olmo chino, estilo moyogi comercial, que ha desarrollado un nebari espectacular. La verdad, increíble. Aquí tenía una falta importante de raíces, pero ha sacado una raíz maravillosa en el sitio oportuno, en el sitio ideal. La verdad es que tiene un nebari que impone, que está impresionante. Y en general, pues... La verdad es que está muy bien. Me gusta, me gusta cómo está quedando. Le voy a reducir primero todas las raíces gruesas, bueno, todas las raíces a un determinado distancia. Que las cortaría sí o sí a esa distancia como máximo. Y luego ya me pongo con los detalles. Esta raíz que me hace falta aquí que engorde, la voy a dejar larga, si no se me va la tijera. Y me la cargo. Espero que no se haga el vídeo muy largo, muy pesado. Pero creo que son interesantes todos estos casos. A ver... En general, bien. O sea, no tengo pega con el olmo chino como generador de buenos nebaris. No tengo mucha pega. Sé que otras especies que tienen más fama de hacer buen nebari hacen mejor o más fácil el nebari. Pero... Ni tan mal, ¿eh? ¿Se está viendo? Me imagino que sí. Esto de que esté dando el sol... Y medio la sombra... Hará contraluces que espero que no fastidien demasiado la imagen. Esta raíz que está cruzando de lado a lado... La voy a cortar. Sé que muchas raíces se podrían posicionar, pero... A mí me resulta más cómodo, y lo digo por pereza y comodidad, cortarlas. La mayoría de las veces. Pero sí que hay muchas veces que se podrían posicionar y quedarían... Se podrían salvar, digamos. Que serían salvables. Vale. Aquí lo que voy haciendo es que las raíces gruesas... Pues las voy retrocediendo hasta... Donde tenga bifurcaciones principalmente. Y si no las tiene, pues hasta mucho más atrás. Corte recto. Corte recto. A ver, ahí. Porque el negari... Se forma de raíces que van bifurcando y bifurcando más... Y rellenando todo el perímetro. Estas raíces están cruzadas. Que bueno, pues al final dan carácter al negari. Aunque lo normal y lo canónico sería que no estuviesen tan cruzadas. Que cada una saliese en su disposición. Y eso se puede lograr si le prestas más atención de la que le he prestado yo a la formación del negari. Pero que tampoco está mal. Es decir, que no es un problema grave a mí. Al final me gusta que tenga cierto cruce de raíces. Cierta... Cosilla. Pues esta sí que está muy por abajo. Y creo que sí la puedo salvar. Si la coloco así... Los otros casos, los de los granados... Quiero investigar qué es lo que ha hecho realmente... Qué es lo que ha pasado realmente con los acodos. Quiero echarle un vistazo mucho más detallado. Para... Para que me quede claro eso. Qué tal funciona el acodo de raíz. Por lo general dejo una sola línea de... A una misma altura, una sola línea de raíces. Pero bueno, cuando ya empieza a formarse un poco más... Es un poco como las ramas. Que requieren también cubrir la parte baja. Es decir, que... Pues cuando las ramas tienen una ramificación. Unas bifurcaciones principales. Pero luego hacen volumen. Y hay que dejar ramas secundarias de volumen. Pues esto es igual. Bueno... Esta se va un poco lejos. Hay que tener en cuenta que luego tiene que entrar en una maceta... Normalmente rectangular. Y con un tamaño... Más bien reducido. Entonces tampoco hay que dejar... Raíces gruesas demasiado largas. Por eso que... Lo que hay que tener en cuenta. Que esto... Tiene que entrar en una maceta de bonsai. Vale. Pues... Creo que ya estaría. Tiene... Un poco recojo todo esto. Tiene algunas ramas de sacrificio aquí. Que han salido... Espontáneas... Voluntarias. Y... Me han venido muy bien. Por eso las he dejado. Para... Conseguir conicidad. Pero... También me están generando... Tremenda... Cicatriz. Bueno... Me van a generar tremenda cicatriz. Aún así... De no tener nada de conicidad... A tener una... Conicidad... Aceptable... En un par de años... Uh... De cultivo en suelo. Esto... Vaya... Si no me cargo... El bardo. Tenía ramas injertadas este árbol. Esta por ejemplo está injertada. Esta también. No sé si tenía alguna más. Esta la verdad que está débil. En este caso... Esta en un interior de una curva... Conviene... Adentrarle... Hacerle... Un... Boquete... Hacerle un... Rebaje... Convex... Cóncavo. Cóncavo. Voy a desinfectar... Los cortes. Y... Y... Protegerla... La madera también. Esto... Este podría ponerlo ya en maceta de bonsai. De hecho... Quedaría muy bien ponerlo a enraizar ya. Pero... No lo voy a hacer. Lo voy a dejar en suelo. Voy a dejar que engorde más. A ver hasta dónde puede llegar un olmo... Chino comercial. Estilo Mojogi de estos. Que... Ya tengo algunos... Diseños... Para este tipo de... De... Pero... No... No había hecho esto todavía. El... Ponerlos en suelo y a ver... Hasta dónde llegan. Y... Y... Me parece... Interesante. Así que... Pues eso... Lo vais a ver. La verdad es que... Está respondiendo bien. Hay gente que le... Le responde fatal... Eh... Las podas de raíces. Que no les... Brotan... Nuevas raíces por donde quieren y tal. Y que se les da fatal hacer un nevari con ellos. Y... La verdad es que... A mí... Personalmente... Bueno... Yo no le encuentro pegas... A esta especie. Me parece... Una especie muy interesante. Sobre todo... Para iniciarse... Pues la gente que... Que tiene complicaciones de cultivo. Sabes que esto... Aunque... Si lo cultivas mal... No va a evolucionar... Eh... Mucho. No va a evolucionar muy bien. Si lo cultivas bien... O sea... Por lo menos te va a vivir. Y si lo cultivas bien... La verdad es que... El resultado es alucinante. Bueno... Pues... Esto se queda así. Le voy a... A recortar un poquito... Las puntas... Para favorecer... Esta raíz de aquí. Bueno... Y para favorecer que... Que salga más. Pero me interesa favorecer... Esta... Para que compense... Esta zona del nevarí... Que le falta... Bastante. Y bueno... Pues... Vamos a por el siguiente. Bueno... Espero que los contraluces... Y todo eso... No me traicionen... La imagen. He traído unos cuantos... Tengo otros cuantos por ahí... Ya os digo... Estos no se han dado... Tan bien... En cuanto al crecimiento y demás... Pero... Lo que es el nevarí... Estoy sorprendido... Y... Y todos ellos... O casi todos... Me han sacado... Raíces radiales... Casi por todas partes... Me parece... Brutal... Brutal... Les acabo de hacer una... Pequeña... Una pequeña poda... Solo para que quepan todos... En la expuerta... En las expuertas... Pues... Esto... Se podría atornillar a una tabla... O lo que sea... Y forzar a muchas de las raíces... Que están hacia abajo... Ponerlas... Más o menos... Horizontales... Pero... A mí me resulta más cómodo... Pegarle... Pegarle tajo... Más cómodo que esto... No hay nada... Y luego funciona... Bastante bien... Pues sí... Aunque se vea un trabajo... Muy drástico... Muy bestia... El... Raíces tiene... Inicio de raíces tiene por todos lados... Es cuestión... De que vayan... Vayan bifurcando... Vayan sacando raíces nuevas... De esas que ya tiene... Y... Y así se va formando el nebari... Habría sido... Lo suyo... Vale... Este... Conviene cortarle así... Habría sido lo suyo... El... Haberlos trasplantado... El año pasado... Para irles formando el nebari... Pero no lo hice... Estos llevan dos años ahí... Y... Y bueno... Pues... Pues así están... Yo lo veo bastante bien... Aunque... Dices... No le has dejado nada de raíces... No... Pero tiene inicio de raíces... Tiene un nebari... Ya... Ya... Me dio a hacer... Entonces... Estas raíces de aquí... Estaba dudando... De hacer... Pero las voy a quitar... Vale... Le he pegado un bocado ahí... A la corteza... Y... Y ahora qué... Pues... Poda... Poda... Para reducir... El... El tamaño... Y le voy a cambiar... El... El... El ápice... Vale... Va a seguir por aquí... Como le he quitado mucha raíz... Tengo que compensar... Compenso... De... Esta... Manera... He dejado... Este muñón de aquí... Justamente porque... Eh... Tiene más vigor que el resto de lo que iba... Para... Para delante... Voy a pegarle corte un poco más apurado... En este caso... Al revés... Que el contrario... Si que... Debería ser un corte... Que siga la forma del tronco... Un corte convexo... No cóncavo... No para adentro... Veis... Así... Quizás... Incluso me he pasado... Pero... Pero... Vale... Así... Pues bueno... Vamos con el siguiente... Aquí está claro que corte... ¿Se alcanza a ver? Vale... Que corte unas raíces... Y de ahí han sacado... Ha sacado raíces nuevas... Aunque cogieron protagonismo otras... Igual me compensaría... Sería lo más fácil... Hacerle a codo de raíz en las raíces dominantes... Y... Y volverlo a enterrar... Eso sería... Lo más fácil... Y lo que daría más... Seguridad... A la hora de trasplante... Del trasplante... Más seguridad de supervivencia... Pero... Bueno... Hemos venido... A jugar... ¿No? Se dice así... Y bueno... En base a esto... Tendrá que continuar... El nebari... Creo que esta raíz... No tenía casi nada... Así que... Ahí está... Eh... Le quito... También... Luego os muestro en qué ha quedado la cosa... Eh... Y si veo algo interesante... Bueno... Voy a echarle un vistazo a estos... Como veis... También tiene raíces... Por todas partes... Se ve... Que donde hay una raíz cortada... Salen más... Aunque tienen poca fuerza... Y algunas... Algunas cogen dominancia... Y... Y pues... Se ve que quedan pequeñas las otras... En fin... Pues voy a trabajar las raíces... Y... A ver cómo queda... Bueno... Estos son los últimos... Este... Concretamente... Tenía una raíz perfecta... Preciosa... Y habría tenido un nebari... Más que perfecto... Pero... Los... Los terrones... Estaban muy muy duros ahí... Y con un terrón... Se ha ido... Este... Este trozo... Esta raíz... Pero bueno... Aún así... El nebari... Está muy bien... Bueno... Ya están... Ya está el trabajo hecho... Solo queda plantarlos... Pues esto... Me lo voy a ahorrar... En este vídeo... Ya que... En el vídeo anterior... Lo visteis como es... Y es exactamente igual... Hay algunos que no han crecido... Prácticamente nada... Como os digo... El suelo... Y el clima... Es... Ha sido horrible... Este... Las raíces... Pues salen un poco para abajo... Tendré que forzarlas un poquito... Pero... En realidad... Tiene un nebari... Muy bien encaminado... Eh... Sigamos... Este... Al tener el nebari... Bueno... Realmente tiene raíces por todos lados... Pero al tener el nebari... Eh... Muy calvo de este lado... Y raíces muy gruesas aquí... He decidido que formen parte del nebari... Y hacerle mucho más tumbado... Eh... Luego... Supongo que... Bueno... Ya veré lo que hago después... En el diseño... Pero... Lo voy a plantar mucho más tumbado... Y esto va a ser parte del nebari... Este... Este... Es el que... Muy a mi pesar... Ha perdido... Una sección del nebari... Pero bueno... Está... También muy bien... La verdad que ha crecido muy poco... A ver si se da... Mejor este año... Con más materia orgánica... Que le voy a poner... Un montón... Sin piedad... Aquí... Creo que me he dejado... Una raíz larga... Realmente tiene raíces por todos lados... Creo que... Que está bien iniciado... Ahora cuestión... De que crezca... Esto... Que pobre... Ha crecido... Eh... Lo que es nebari... Pues bueno... Si... Tiene raíces por todos lados... Inicios... Pequeñas raíces... Que son... Las que... Formarán el nebari... Y a ver si crece más... Porque está... El pobre mío... He hecho un canijo... Y este... Porque no le he cortado más... Supongo que... Que re... Bajar esta raíz... Lo que pasa es que sale un poco para arriba... Bueno... Este sí que le vendría bien... Algún sistema de... Moverle las raíces... De ponérselas... Colocárselas un poco... Porque... El nebari... En sí no está mal... Aquí tiene un hueco... Pero... En sí no está mal... Solo que... Tiene las raíces muy mal... Posicionadas... Necesita... Forzarle... La salida de las raíces... Como veis... Aquí hay raíces... Que se cortaron en su momento... Y creo que... Hay algo de tierra todavía... Y sacó... Raíces finas... Enseguida... Lo que pasa es que luego... Cogen dominancia otras... Y esas apenas se desarrollan... Pero bueno... Se mantienen vivas... Así que el nebari... Va... Continúa... Funcional... Funcionando... Evolucionando... Este... Está más pobre de nebari... Aunque tiene raíces por todas partes... Y... Y bueno... Pues de aquí sacará unas cuantas... De ahí otras cuantas... Esta parte... Tiene un corte igual también... Bueno... Esperar que... Que reaccione bien... Y este también está muy bien... Aunque muy poca raíz fina... Pero... De nebari... No... No lo veo mal... Particularmente mal... Aunque de crecimiento... Muy poquito... Bueno... Pues eso... Voy a preparar el terreno... Los voy a plantar... Y... Voy a emitir... Omitir... Esa parte... Ahora que... Va a pasar un avión... Muy bien... Me encantan los aviones... Suenan como cafeteras... Ya veis... Todos nebari de calidad... Cultivados por mí... Cultivados siempre con abono muy potente... De uso profesional... Y bueno... Ya estaría... Si queréis... Darle like... Y suscribiros al canal... Estaría muy bien... Podéis darle también... Al botón unirse... Que no suelo decirlo... Salud... Y rock and roll...